¡Muy buenos días! Tardes o noches, soy Akukuk, soy Chesai, y bienvenidos a DarkSide. En el vídeo de hoy, vamos a realizar el unboxing del tan esperado juego Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura. Esta es la edición Dual. Entre nuestros amigos y nosotros nos hemos reunido, hemos comprado algunos el Pack Dual, otros el Simple. Y bueno, vamos a realizar el unboxing y a mostraros lo que trae tanto el Dual como el juego normal. Así que, ¡comenzamos! Pues aquí tenemos la edición Dual y nos acompaña mi Nintendo Switch OLED de mi edición Splatoon, la Nintendo Switch normal, también mía que no es OLED, la Nintendo Switch OLED de Chesai, aquí también la de nuestra gran amiga André, la Switch OLED de Cryonizer, con la funda tan guapa de Arkeus, de Álvaro, la Nintendo Switch OLED de Álvaro, y la Nintendo Switch OLED de nuestro amigo Jairo, y aparte de mi mando y los Jairo con Pro de Nixie, que ya tenemos un vídeo en el canal. Y nada, vamos a comenzar a abrir la edición, vamos a ponerla por aquí. ¿Vas a abrir la nuestra? Por aquí tenemos la edición Dual. ¿Nos han regalado con las ediciones esto? Lo hemos comprado en MediaMarkt y en MediaMarkt regalaban esto. En Game regalan una figurita y algo así, ¿no? Un póster. Bueno, esto enganchado es de manera sencilla. Viene aquí con, bueno, con los... Con Quashley, Fococo y Esprigatito, ¿no? Sí. Y aquí con Coraidón y por la parte de atrás Miraidón, los legendarios de esta edición. Y otra vez, pues, los tres iniciales. ¿Qué nos incluye? Pues además de incluirnos el Escarlata y el Púrpura, nos incluye una caja metálica súper bonita y dos códigos con 100 Pokéballs cada uno para los dos juegos, que eso es una maravilla para empezar, la verdad, muy bien. Este espera un mundo abierto, lleno de vida. Edición Dual con Steelbook. Así que, bueno, por aquí tenemos esto. También te explica bastante fácil y bastante sencillo lo que contiene. La verdad, no hay ningún tipo de engaño aquí. Vamos a abrirlo. ¿Vas a hacer por fin el unboxing? ¿Tenemos que ir allá? Sí. Por aquí tenemos, pues... No venía con cero ni nada, viene precintado ya los juegos en sí. Aquí tenemos el Escarlata. El Púrpura. Y una maravilla de caja metálica, en este caso dorada y plateada. ¿Está de la vuelta? Que en su interior podremos colocar los dos juegos. Y aquí, bueno, con las insignias de Escarlata y Púrpura de las Academias, si no me equivoco, dentro del juego, ¿vale? Hay de tocar a lo que es la naranja, mi la uva. Una pasada. Tenemos aquí que pone Nintendo Steelbook. Y la verdad, pues... La verdad, guapísima. Se ven así súper bonitas. Refleja mucho la luz, la verdad. Metálicas, como podéis escuchar. Y una pasada. Una maravilla. Nos ha gustado muchísimo. Y dentro de la caja también nos incluye los códigos que son de rascar. Por eso os los mostramos. Se va a rascar aquí. Y nos incluyen, pues, 100 Pokéballs cada código para los dos juegos. Y por aquí lo veis. Te dice, pues, como... ¿Vas a ponerlo en castellano? No está ninguno en castellano. Sí, por aquí. Vale, ahora. Aquí te dice, pues, claramente cómo cansearlo. ¿Qué? Y bueno, y también vamos a abrir los juegos, ¿vale? Vamos a empezar por Escarlata. Este sería el de Darkoon. Con el que va a jugar. Sí. Y nuestro inicial favorito, bueno, en mi caso es Espligatito. Y en el caso de Chessire sería Fuego. Me gusta mucho la evolución final, la verdad. Pues, en serio, la caja vamos a abrirlo. Ah, me que mono el Pikachu. Y aquí nos dice que podemos canjear el Pikachu después de una hora de juego, ¿vale? Entre 60 y 90 minutos cuando llegamos a la ciudad. Pues, nos darían el Pikachu súper bonito con cristalización de tipo volador. Esta era cristalización volador. Lo que no tenga Pikachu. Y aquí, pues, mira. Los Pokémon que hay. Para... Todos estos son para Nintendo Switch. Así que ya hay un catálogo bastante decente. Aquí lo de, bueno, visitar la página. Lo del Pokémon Home y demás. Esto es lo que nos viene. El folleto. Entro, pues, aquí. Súper bonito. Felicitaciones. Y, pues, lo que viene siendo el juego de la Escarlata. Y en el Púrpura, pues, obviamente, nos vendrán lo mismo. Pero vamos a hacer el boxing también. Para que veáis el cartucho del Púrpura. Dejaros en comentarios qué Pokémon elegiríais. Si Púrpura o Escarlata. ¿Y cuál sería vuestro inicial? Corre. Sí. Aquí, bueno. Lo mismo exactamente. Aquí también lo mismo. El mismo folleto. Y el Púrpura sería así. Mira qué guapo. Pone Pokémon Violet, ¿vale? La pegatina está en inglés. Pero, bueno. Es el juego en castellano, ¿vale? La pegatina lo quisieron hacer, pues, de lo mismo. Como para el Europa. Europa, el que viene aquí, pues, el código diciendo que es de Europa. Pero, bueno. La pegatina podrían haber puesto Pokémon Púrpura y no Violet. O también llamarlo Pokémon Violeta. Pero, bueno. Me quisieron llamar así. Y, nada. Esto es el unboxing de la edición dual. La verdad. Muy bien. En Mediamat nos ha costado bastante bien de precio. Nos ha costado 99,99 euros. Su precio inicial eran 109,99. Pero han bajado 10 euros. No entendemos por qué. Supongo que tema Black Friday o demás. Así que nos sale cada juego a un precio de 50 euros. Con la caja metal y que todo. Muy bien. Y, nada. Pues, este ha sido el vídeo de hoy. Es un vídeo cortito. Porque, bueno. Es simplemente un unboxing. Pero hay que recordarlo de siempre. Que estamos en redes sociales. Tanto Instagram como Twitter y TikTok. Y queremos mandar un saludo especial a todos nuestros amigos que nos están acompañando ahora mismo. Que nos han dejado la Switch. Y, sobre todo. Recordamos quién es. A Serene o André. Una gran cosplayer. Tenemos a nuestro gran amigo Cryonizer. Muy mítico del canal. Que ya ha salido en algún vídeo. Y a Jairo. Gran comentarista. Gran compañero. Gran amigo. Y muy entendedor de Pokémon. Y, sobre todo, un saludo especial a Dani. Que nos puede estar hoy con nosotros. Corre. Y otro muy grande a Álvaro. Que nos va a acompañar más adelante. Y que podéis visitar su canal. A Álvaro CM. En YouTube. Así que, nada. Esto ha sido todo por hoy. Os pedimos que, si os gusta este tipo de contenido. Y os gusta Pokémon. Deis un grandísimo like. Y os suscribáis. Ya que, solo el 5% de la gente que nos ve está suscrita. Y es que es gratis. Os dejamos al final del vídeo aquí un... Bueno, ya lo podéis estar viendo. Un... Nuestro icono del canal. Para darle ahí dos veces. Y os suscribís. O sea, aquí. En el medio. Le diáis ahora mismo aquí al medio. Dos clics. Y estáis suscritos, chicos. Así que, sin más dilación. Hasta pronto. Adiós.